El tiempo Tan implacable que pasó Siempre una huella Triste nos dejó Ahora Nos queda El recuerdo De un amor Dice Muy besable El tiempo Tan implacable que pasó Siempre una huella Triste nos dejó Ahora Nos queda El recuerdo De un amor Dice I will Maybe someday Time is Dice I will Maybe someday Esperar ¿A qué esperas si nos tenemos para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos? ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas? La verdad aquí está si nos queremos ¿Para qué esperas?